¿Qué fue lo que pasó en la jornada de ayer, casi por la noche, no? ¿Tardecita? Fue tipo 7 menos 10 de la noche, me llamaron un llamado anónimo, que no supe quién fue, que se había roto un caño en las intercesiones de Santiago Villa Mayor, Italia, cuando nos fuimos a ir al lugar, nos encontramos que era roto internacionalmente con una piedra, no sabemos quién fue, es uno de los anillados principales, lo que alimenta todo el otro lado de la vía, que perdía presión, nos contratamos con los chicos para poderlo solucionar, se solucionó en el momento, para pasar la noche y brindar el servicio. El día de la mañana hicimos la reparación definitiva, quédense tranquilos, está todo normalizado, todo normal, ya la situación está solucionada, digamos. Lo que se rompió no fue un caño chico, ni un caño cualquiera, digamos. Fue una llave exclusa, esférica, de 110 milímetros, digamos, que es uno de los caños principales que alimenta todo el otro lado del pueblo. Claro, por eso es que varios usuarios habían quedado sin servicio ayer a la tardecita. Ayer a la tardecita quedaron varios usuarios sin presión, por eso no se vio el agua en el tanque. Claro, y primero lo que se hizo, nos decía, fue una reparación momentánea. Una reparación momentánea para solucionar el problema, para que nadie le dificultara el problema, le haya faltante de agua. Y hoy a la mañana temprano se reparó el problema infinitivamente. Sebastián, ¿esto está dentro de una especie de boca de tormenta? No sé qué nombre tiene eso, pero no está de fácil acceso, digamos. No, no, es una cámara, tipo un tubo de cantarilla, está a una profundidad de un metro, tiene una tapa de 10 centímetros arriba, que eso la han tenido que levantar, si son chicos la levantan entre dos o tres, y si son grandes, dos personas la levantan tranquilamente. Claro. Y veíamos en el lugar que hay retos de piedra, se le ha pegado con algo grande. Sí, fue una toja grande que le pegó, ya se hizo la denuncia correspondiente al caso, por si se llegue a ocurrir de vuelta, ojalá que no, esperemos que no, que sea un hecho aislado, que no pase más que eso, pero bueno, habrá que tomar todas las medidas correspondientes al caso. Sebastián nos decía que no es muy común que esto suceda. No, no es muy común, que te cierren una llave de paso, puede llegar a pasar por un chico que esté jugando, pescando rana, pero romper un caño de 110 que tiene un espesor de 2 milímetros es rarísimo, pero bueno, pasó. Bueno, Sebastián, no sé si querés agregar algo más, sino muchas gracias. No, agradecer a la gente que nos ayudó, a los chicos que estuvieron en un primer momento, cuando los llamamos, estuvieron todos, y a la gente por la paciencia que nos tiene. ¡Gracias!